Hola chicas como están? En esta ocasión les traigo este maquillaje que es super sencillo pero se ve medio sensualón Espero que les guste y vamos a comenzar con el video Ok chicas lo primero que vamos a hacer va a ser poner una cinta adhesiva o tape o como ustedes le llamen Y la vamos a poner primero en nuestra mano para quitarle como ese pegamento y no lastimarnos nuestros ojitos Y después la vamos a pegar del final de nuestro ojo al final de nuestras cejas Esa va a ser como quien dice nuestra linea perfecta Después voy a utilizar este corrector, bueno no es corrector es un primer discúlpeme Voy a utilizar este primer y obviamente lo voy a poner en todo mi ojo Ahora con una sombra café clara la voy a poner arriba de la cuenca de mi ojo Lo que queremos hacer es como crear la ilusión de que nuestro ojo es como un poquito más ancho Como pueden ver mis ojos son super pequeños pero si tus ojos son mucho más grandes que los míos Pues no necesitas hacer este paso Y después obviamente lo que vamos a hacer con una brochita más grande es difuminarlo muy bien Después voy a utilizar esta sombrita, la información de todas las cosas que utilice se las voy a dejar en la cajita de información Ustedes pueden tomar cualquier sombra clara, esta tiene un poco de brillitos pero no se mira mucho Y lo voy a poner en mi párpado mono Y después con una brochita así como esta como tipo lapicito voy a poner este color negro Pero solo voy a poner muy poquito y a toquecitos Como pueden ver solo voy a hacer como una B al final de mi ojo Y lo voy a difuminar pero traten de no difuminarlo hasta adentro Así como yo lo estoy haciendo solo afuerita Y después difumínenlo bien que no se vea como esa raya, esa B ahí fea No, difumínenlo muy bien pero traten de no llegar hasta el final del ojo O hasta el principio Ahora con este que ya saben que lo amo Es mi favorito, no lo cambio por nada Es un delineador en gel Y vamos a hacer nuestra línea El tener esa cinta ahí al final de nuestro ojo nos ayuda muchísimo Va a ser como que Como les explico Que sea como la raya perfecta Así tipo las fotos de Instagram Casi casi Lo sexy de este look es que al final Bueno al principio de mi ojo Porque siempre estoy diciendo al final Al principio de mi ojo Lo que voy a hacer es como una rayita Como si fuéramos a hacer un ojo de gato O algo así Lo que queremos hacer es que se vea un poco felino Ay si, hoy me oigo super profesional Me sorprendo Bueno ustedes me entienden chicas Miren cuando quitamos el tape Como queda Queda super super como Uy como que te tardaste horas haciendo eso Y en realidad nuestro secreto es que Usamos cinta adhesiva Después yo voy a poner pestañas postizas Pero si tu no quieres lo puedes dejar solo así Poner muchísimas capas De rimen Pero yo puse pestañas postizas Y también Obviamente no se nos vaya a olvidar Poner rimen en nuestras pestañas de abajo Y prácticamente el maquillaje de los ojos Eso es todo Ya vieron Es super super fácil Y se ve como que te tomaste tus horas Haciendo ese maquillaje Se ve super sensual No se, no se Ese detallito que tenemos enfrente Se me hace que se ve super bonito Y lo puedes combinar con cualquier color No te recomiendo que te pongas unos labios Así super super llamativos Ya que lo que queremos Es que llamen la atención nuestros ojos Yo me puse este color nude Y listo chicas Este ya es todo el maquillaje Espero que les haya gustado Muchísimas gracias por su apoyo Y les prometo que no me les vuelvo a ir Ya regresé Y venemos con todo Mucha suerte Y feliz año Ya se no las había saludado Feliz año Que este año las llene de bendiciones Y las quiero Bye chicas Chau 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 Gracias por ver el video.